Ex congresista Moisés Mamani falleció por coronavirus en Lima. Ex legislador fujimorista se encontraba en condición de suspendido cuando el congreso anterior fue disuelto el 30 de septiembre de 2019. El ex congresista de fuerza popular Moisés Mamani Colquehuanca falleció esta madrugada a los 50 años de edad debido al coronavirus. Mamani ya había perdido a sus padres y a su hermano a causa de este virus. Moisés Mamani fue elegido como congresista de Puno en la bancada de fuerza popular para el periodo 2016-2021, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso el 30 de septiembre pasado. Sobre el congresista Mamani pesaba una suspensión por 120 días que le fue impuesta el 3 de septiembre por recomendaciones de la Comisión de Ética. Este ex parlamentario fue quien captó en video a Kenji Fujimori, a Guillermo Bocángel y a Bienvenido Ramírez en videos mientras le ofrecía un acercamiento al Poder Ejecutivo a cambio de que votaran en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski al inicio del 2018. Gracias. 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 Gracias.